Muy buenas señoras y señores, ¿cómo les va? Mi nombre es J.D.10 y espero que les guste el video de hoy. Bueno señoras y señores, como ustedes ya saben, hoy es el día, hoy es el gran día. Hoy, si lloraste, ya lloraste, si no lloraste, pues no lloraste, ¿cierto? Hoy es 31 de diciembre, les quiero desear a todos ustedes un feliz año, una feliz navidad, bueno, aunque ya pasó, pero de todas maneras, feliz año, feliz navidad y que este año, que este año nuevo sea un año próspero, positivo para ustedes, sea un año en el que los sueños se puedan cumplir, ¿cierto? Para todos ustedes, de mi parte, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por ver los videos, por acompañarme en esta aventura y pues nada, pues ojalá que el siguiente año que venga, pues traiga más videos, más aventuras y pues nada, pues les deseo que la pasen bueno, la pasen chévere con sus familiares, con sus amigos y de parte mía, de parte de JT10, les deseo un feliz año nuevo y muchísimas gracias por el apoyo. Para mí fue un placer este año estar aquí con ustedes y hasta la próxima. Chao, chao. Ah, antes de irme, me gustaría enviarles un saludo muy especial a una seguidora mía que siempre me pregunta, siempre está pendiente a ver cuándo subo videos, cuándo no subo videos. Prima, ese saludo es para usted, feliz cumpleaños, que Dios la bendiga, que Dios la proteja de hoy y siempre, que siempre los sueños suyos, los sueños suyos se hagan realidad. Feliz año, feliz novedad, aunque ya pasaron, pero pues de todas maneras siempre vale decirle. Prima, nada, la quiero mucho, gracias por estar ahí siempre, a todos mis familiares, primos, primas, abuelas, mamá, papá, hermano, gracias, gracias por todo, gracias por estar ahí. Y más que obvio, a todas las personas que me ayudaron de una u otra manera, gracias, de verdad, muchas gracias. Y nada, feliz año nuevo y pues que Dios lo bendiga a todos ustedes.